¡Salto! ¡Va, Matu! Aquí va a haber hostias, ¿eh? ¡Vamos a ir! Vale ¡Va, Matu! ¡Casi me muero! Tengo dos placas aquí, ¿eh? ¡Joder! ¡Cójate, tú! ¡Abre el sube! ¿Quieres placas? Mmm... Vale Pero ahora ya no son enteras, ¿eh? Toma ¡Cóño! Ahí Toma Tienes aquí un franco de estos semiautomáticos ¡Marco un fusil de precisión! Vale, nada Ah, no, este es el que me gusta a mí ¡UAV hostil encima! ¡Joder! Tengo pistola solo, tío Voy a buscar Aquí hay armas ¡Feliz! ¡Las placas de blindaje! Pues me ha zocado, ¿eh? Sí Vale UAV hostil activo Pesaos tú con los UAVs, tú A ver UAV hostil encima No 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 Estoy dentro de la casa Yo estoy avanzando, ¿eh? Vamos por aquí para la izquierda Sí Vuestro equipo entró en la zona segura Vuestro equipo entró en la zona segura ¡Vamos! Checo los suelos ¡Vamos! 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 Mucho para adelante, ¿vale? Yo aquí no veo a nadie ¡Eh! ¡Veo, veo, veo, veo! ¿Disparos? ¡Hay alguien en estas rocas, eh! ¡Me muevo aquí! ¡Eh! ¡255! UAV hostil en el sector ¿Qué pasa el muñeco? ¿Está gordo o qué? ¿No corre? Ni el mío tampoco Vale, avanzamos ¡Wooow! ¡Uuuuuh! UAV de respuesta, hostil, activo. B1, ¿dónde? ¡Márcamelo! ¡Allí! ¡Le disparo! Así no me lo marca el puto mapa de la polla. Está detrás de lo rojo, de aquello. Vale, avanza yo un poco, ¿vale? Vale. A lo mejor se ha metido dentro de la caseta. Debe salir por aquí, por la puerta. Está en esta puerta. ¡Avanzo! UAV de respuesta, hostil, encima. No le di... Vale. Ya está. Ya por ahí no me sale. ¿Cómo que no? Ha salido por la misma puerta y se va para allá. ¡Avanzo visual con el enemigo! UAV hostil activo. ¡Ataque aéreo de precisión hostil! ¡Cubríos! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Ataque aéreo de precisión! me ha pegado uno tengo, me apunta un franco, eh me está apuntando un franco me ha revivido el colega me ha revivido el colega me ha apuntado uno con un franco, eh si, le veo no le veo va, Dati si si está ahí, está ahí detrás, creo voy contigo roto, roto, roto viene la zona, eh estaba por aquí, eh el tío joder, se ha quedado enganchado va a finalizar, aprovechar coño aquí está, que la madre que lo parió si, veo al del franco, tú el cabrón está apuntando todos a la zona segura chaval, esto tiene unos bugs de mi polla chaval enemigo descendiendo sobre la zona decido no tras tuya, Natalia, al tejado, eh y otro más UAV hostil encima ahí hay uno buenísima, Natalia vuelves el recogimiento está desactivado esto acaba aquí vale, cuidado por aquí cajas de suministros o repuestas aprovechad ahora bueno, si no tengo balas aquí hay armas espera, que ya, ya, cojo una aquí ya está llega un soldado enemigo tiene uno detrás mira aquí uno detrás me muevo aquí si, le veo, está subiendo está aquí te puede revivir vente para atrás no, no no te preocupes te tengo lo que he fallado, chico gracias con las placas toma estáis lejos de la zona segura daos prisa ¡Avanza, Natalia! Sí, tengo máscara Vale Hostia La zona, tú Cuida, que hay más en el tejado ¡Eh! ¡Uno aquí! ¡Me han dado! Tira tal solo, tira tal solo UAV de respuesta hostil, encima ¡Franco! Natalia, te apunta uno con un franco Por la izquierda Por NW, me ha pegado Ya ¿Me tiran? ¿Puedes revivirte? Tengo una ¡Cuidao! Nada, me han tirado, tío Ríete Ya estoy en camino Ya estoy Ponte placas Voy Si tienes, si no tienes, nada ¡Esto se cierra! ¡Hostia! Tú, pero Cuartos Muy bien, tío Pero se cerraba Eh... Y ya no había nada No Ah, vale Muy buena, eh Sí Muy buena, tío ¡Qué intensidad! Bien, paro Vamos a experience Going a suscribirse Vamos a suscribiros 包括 Estrela Agui Gracias a tutti O IP, vengar lo